El paciente Juan Pablo Cisneros, quien ingresa aquí hace más de una semana con un grave traumatismo de cráneo, deprimido en la parte neurológica y respiratoria, recibió dos intervenciones quirúrgicas por neurocirugía. En la actualidad el paciente se encuentra sin necesidad de asistencia respiratoria mecánica, o sea, se encuentra respirando por sus propios medios, continúa con un estado reservado y con un estado neurológico también reservado. O sea, este es un proceso lento que va a tener para su recuperación. Exactamente, aquí los cambios van a ser muy pequeños y van a demandar mucho paso del tiempo entre cada uno. Continúa en terapia intensiva. Por supuesto.